No se puede, no se puede... Quiere jugar al truco... Truco de 4 o 5. 2 3 2 No, 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 no se puede... No, 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 no No, 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 no. Cuando no se puede, no se puede. Vamos bien. las cartas de Gerti a ver las cartas de Gerti caño a ver las cartas de Gerti 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 a ver las cartas de Gerti